Yo soy Lancer Vidente, el creador de tu futuro y esto es para mis amigos del signo de acuario Hoy es sábado 17 de julio, vamos a ver lo que te espera para ti querido acuario Presente, pasado y futuro para ti querido acuario Para mis amigos del signo de acuario, mucha luz, fíjate que vas a traer mucha suerte en casinos, números de lotería Trata de comprar números de lotería a jugar porque te puedes traer racha de buena suerte Si estás por tener un baby o algo en tu casa, todo va a salir bien Dice que de marca que vas a andar muy tranquilo o muy tranquila porque ese bebé va a venir todo al completo O sea, no va a haber ningún detalle, no va a haber ningún problema Dice que acá a este lado, no más que si los primeros días vas a andar un poquito desesperado porque no vas a poder dormir bien Para aquellas personas que están solteros, dentro de tu trabajo, un poco porque te puedes traer invitación De irte a un curso o ganarte un viaje para otra ciudad ¿Qué quiere decir esto? Que te vayan a mandar en curso, querido acuario Así que alerta en estos días, hay que hacer la maleta porque te puedes estar ganando viajes En el corazón, en el amor, hay que ponerle mucha atención, no te lleves los problemas a tu casa Para aquellos que están casados, no te lleves los problemas de tu casa, de tu oficina a tu casa Tienes que estar tranquilo Aquellas personas que están solteros, hay que darte un tiempo para conocer personas Pero dicen que persona que llega a tu vida, persona que se va, no se concreta nada Dice que después de una relación que tú tuviste, no has podido concretar otra relación ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar manzana roja, la vas a tratar de cortar en pedacitos Vas a hacer como papilla de manzana, le vas a poner miel de abeja y sale en grano Y te vas a untar en todo el cuerpo porque si necesitas un poquito de suerte Porque en el amor, así como llega una persona, se te va Para aquellas personas que están casados, van a estar dando el gran paso En cuestión de alegrías y felicidades de algo de un bebé Y todo vaya a estar saliendo al 100 ¿Qué quiere decir? Que todo en cuestión de familia al 100 Acá de este lado, que tengan mucho cuidado con un perro o algo Ahí dentro de tu casa, un animal o algo Entonces te vaya a salir y vaya a morder a vecinos O vaya a tener un problema fuerte Hay que tener mucho cuidado O al sacar el vehículo, alerta, no le vayas a pegar al carro del vecino Si tu carro es color gris, color claro, blanco Que tengas mucho cuidado para que no le vayas a pegar al carro del vecino Al sacarlo, checa que no haya ningún carro O al sacarlo, que tengas mucho cuidado Que no vaya a pasar un niño en una bicicleta o algo Y no vaya a pasar algo muy fuerte Así que alerta para ti, querido Acuario Dentro de tu trabajo, en la empresa donde tú trabajas Está una situación un poquito difícil Pero te digo que para ti viene muy buena suerte Vas a andar un poquito triste o decaído Porque amistades o conocidos tuyos dentro de tu trabajo Los vayan a estar finiquitando Pero como dicen por ahí, de que lloren en tu casa Que lloren a la de tus ni modo Esta situación es por esta situación en cuestión de recortes Situación en cuestión de trabajo O que vayan a estar dando de baja Ahí dentro de tu empresa Ahí como que movimientos Así que no te confíes tanto en tu trabajo Presente, pasado y futuro Para ti, querido Acuario Muy buena suerte Entras en un ciclo de muy buenas oportunidades Un viaje, algo que te vayas a ganar O en la empresa donde tú trabajas Te vayan a mandar a un viaje, a un curso Acá de este lado Para aquellas personas que están solteros En estos días van a estar concretando una relación Para aquellas personas que están casados No te lleven los problemas de tu trabajo A tu casa Porque eso puede traer detallitos en cuestión de tu relación Si querían tener un bebé O querían tener una descendencia En estos días se vaya a estar concretando Esto es lo único que no me gusta Al manejar un perro ahí en tu casa Que tengas mucho cuidado No vaya a salir y vaya a morder un niño O al abrir el portón Y sacar tu vehículo No vaya a pasar algo Así que ten mucho cuidado estos días Que vayas a estar manejando Presente, pasado y futuro Para ti, querido Acuario Caminos abiertos Si vas a estar un poquito triste o decaído Porque compañeros tuyos Que los vayan a estar corriendo O vaya a ver finiquito Pero a ti no te va a pasar nada Al contrario Te vayan a estar dando más oportunidades laborales No más que no te duermas en tus laureles ¿Qué quiere decir esto? Que no te sientas ya al 100% Tienes que cuidar muy bien tu trabajo Cuida todos los detalles Ahí dentro de tu trabajo No llegues tarde Al manejar Si tu vehículo es color plata Blanco Color claro Hay que tener mucho cuidado Al sacarlo No le vayas a pegar con el portón O no vaya a pasar un niño O vaya a estar una bicicleta De uno de tus hijos Y la vayas a aplastar Así que mucho cuidado Al sacar un vehículo De tu casa O abrir el portón O un perro No vaya a morder A un hijo de un vecino O a alguien Ellos serán ser evidentes Que hablar de tu futuro Y darle like O compartir A estos horóscopos